Oye Chido, vamos a activar el Whatsapp de manera rápida y sin faltar al respeto. En este programa no se pelea. ¿Qué vamos a hacer? Señoras y señores, a esta hora de la mañana, frases típicas del transporte público. Un, dos, tres, cuatro. Ya, vamos a ver al tiro, vamos a ver, vamos a ver. Frases típicas del transporte público, de inmediato ya arranco yo, arranca tú Isabel. Arrancas tú. Arranco yo. Dale, dale, dale. Como por ejemplo, adelante, suba nomás. Ahí está, adelante, suba nomás. Adelante, suba nomás, vamos, hola. Atrás queda el asiento, queda el asiento. Queda el asiento, queda el asiento. Tío, me abre por atrás. Claro. Esta es típica. Sí, es verdad. Aló. No viene ni una weá. No, del transporte público, amigo. Oye, la señora, la señora del medio que va a hacer esta foto. Hasta el fondo avances. 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 No se escucha, no se escucha. Hola. Después te doy el vuelto. Después te lo doy, te lo cobras. Buen día. Los del medio, los del medio, por favor, que avance para atrás. Ay, estás clásica, todavía no me acuerdo. Aló. Tío, tío. Oye, cuenta esa, me pasé. No, no cuenta. No, no cuenta, no cuenta, no cuenta. La puerta. La puerta, la puerta. Amigo, va a un funeral, porque se le está muriendo la lección. Tío, me lleva por 500. ¿Cacho? Hermanito, una palabra para improvisar. Súper 8, súper 8. A mil, los súper 8. Tres por mil, tres por mil, los súper 8. Ay, cayó, que vais tan rápido. Aló. Atrás, que hay espacio. Avance, avance. Hola. ¿Quién anda por acá? Buenos días. Págame el pasaje, estudiante y la coña. Los estudiantes, por favor, déjame el asiento. Gracias, ¿eh? Agua, bebida, Erequenica, pa' huelen. Pa' huelen. Bien, terminé el asiento. Aló. Hola, buenos días. Buen día. ¿Crees que? ¿Crees que? A ver. ¿Qué, animad es, Juan? ¡No! Hay asiento, hay asiento atrás. Y esa Isabela, también hay una típica. ¿Cuál? Mi intención no es molestarlos. Y de ahí viene la pedida, ¿no? Eso igual. Aló. Hola. Señaliza, po. ¡Concheteado, eh! Buen día. No vengo a vender, vengo a regalar. El producto en el almacén le sale mil pesos. Ahora, por ser oferta, le saldrá 300 pesos. Ay, con la puerta abierta atrás, hombre. Hola. ¿Quién me da el asiento para la señora, por favor? Oye, ya, po, el chofer me quiere y quiere.